Yo no entiendo como el subconsciente Aún recuerda las cosas que yo descarté Vas venciendo pero trataré De alguna manera lo recordaré Y sigo perdiendo todos aquellos juegos que Yo aseguré que nunca, que nunca volvería Volvería a ceder Comento que todo el tiempo he evitado este momento Se siente que es ficción Se siente que es ficción Yo sé, soy insuficiente Y olvidé cómo hacerle que empiece la fusión Resulta en la fusión Ya no sé qué hacer con estas manos Cuando hablo contigo no sé qué hacer Tú no sabes a dónde mirar Entonces mis manos es para mis ojos vibrar Confieso en tu sueño Que yo te estaba viendo Mientras veía tu cara tocar Eres sólo otra prueba De que ando mal Comento que todo el tiempo he evitado este momento Se siente que es ficción 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 Soy insuficiente y a mí de cómo hacerle que empiece la fusión, disfrute la fusión.